Con la llegada de la nueva Secretaria de Educación, pues vienen acciones y cambios que simple y sencillamente se tenían que realizar. Por lo pronto, se anuncia la implementación de un censo para conocer a detalle cómo es que se encuentra el sector educativo. Por primera vez, Nuevo León tendrá un censo que indique a detalle la situación en materia educativa. Aurora Cavazos, la nueva Secretaria de Educación del Estado, da a conocer a las noticias, que ya trabajan en el diseño de una base de información que recopilarán a partir de octubre a lo largo y ancho de Nuevo León con diversas reuniones regionales. ¿Cuántos maestros hay? ¿Quiénes están frente a grupo? ¿Quiénes realizan otras labores? ¿Cuántos alumnos, escuelas y situaciones que permitan mejorar en todos los sentidos? Es una plataforma precisamente donde van todos los datos de las escuelas, de los maestros, el número de alumnos, la preparación de los maestros. Y esta plataforma, pues es una plataforma muy importante porque puedes tener una radiografía y sobre todo, tú sabes que siempre se ha dicho que no tenemos números ciertos. Bueno, pues este es precisamente este censo para poder saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, qué tenemos y cuáles son nuestras debilidades y nuestras áreas de oportunidad, tanto en infraestructura como en la parte académica. Este censo forma parte de una de las aristas medulares de la reforma educativa en México y en Nuevo León ya se tiene todo listo para llevarlo a cabo. Pero además la Secretaría de Educación asegura que se va a trabajar más cerca de los maestros con la intención de brindar capacitación constante que ayude a elevar la calidad educativa. La verdadera calidad de la educación se tiene que elevar en base a una buena preparación del magisterio. Y eso es lo que yo aspiro y quiero para los maestros. Que los maestros de Nuevo León tengan las ofertas, las oportunidades, las herramientas para poder capacitarse. Cabazo señaló que serán más los beneficios de la Ley del Servicio Profesional Docente en general. Uno de los primeros pasos será el obtener información que hasta el día de hoy no es exacta en cuanto a los números y, claro está, funciones en general del sistema educativo. José Luis García, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.